¡Ya comenzaron los talleres EDG! De lunes a jueves tendrás 5 opciones Para potenciar tus habilidades Desde las 3 de la tarde en punto Te invitamos a conocerlos Si te gusta el cine y crear videos Ven y participa en el taller de creación audiovisual Todos los lunes te estaré esperando para echar a volar tu imaginación Si te gusta cuidar el planeta te dejo invitado e invitada Al taller de educación medioambiental todos los días martes Te espero Si te gusta mover el cuerpo al ritmo de la música Danza es tu taller todos los martes Si te gusta mantener tu cuerpo con energía Te invito todos los miércoles al taller de vida activa y saludable Si te gusta resolver problemas A través de la tecnología Abre tu mente en el taller de programación tenestral Todos los jueves ¡Súbate! ¡Y participa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!